Es muy triste perder un familiar. La verdad que cuando ese día a una prima me dio, mi prima, no una prima, mi prima Lisbeth, me dio la noticia del fallecimiento de mi abuelo. Tres días no paré de llorar. Tres días para mí no era vida. No podía aceptarlo. Y no lo voy a aceptar tampoco. Pero duele mucho, duele mucho porque se fue de una forma que no debería ser, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ya eso a conciencia de cada uno y el de arriba que se encargue. Y como les digo, pues yo digo que a nuestros difuntos hay que ser locas y se sientan felices viéndonos felices también. hay que recordarlos con lo que a ellos les gustaba. Hay que recordarlos siempre de una forma que ellos, como vivían en vida, como eran en vida. yo a mi abuelo toda mi vida lo voy a recordar como mi brujito como mi maestro quien me visitaba y pues compartíamos él y yo de cositas. Como de él aprendí muchas cosas que cosas en las que sirven para como para proteger a nuestro hogar protegernos a nuestros mismos y no me da vergüenza allá alguien que se avergüence y diga oye, que le agarro a esta porque habla así no, 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 no. Yo no, tampoco me me orgullece pero lo digo porque la forma que como compartíamos él y yo nuestras cositas que nos gustaba hacer y yo era una muy preguntona muy curiosa entonces le decía enséñame yo también quiero ser yo también quiero saber y sí aprendí mucho de él y tengo muchas cosas acá de él y cosas que aprendí para nuestra casa cosas buenas no cosas malas así es él fue un buen alcaide alcaide en sus épocas él fue un buen rondero y fue presidente de las rondas campesinas de la ciudad de Jaén muy respetuoso años de años de años de años el señor Eladio Segura Campos y pues tuvo sus buenas chakras donde la gente que venía señor Eladio regálame esto señor Eladio me llevo esto ya llévate ya acá ya 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 esto todo frutales bastantes frutales cacao de todo tenía y pues la gente tiene seguramente que recordarlo a mi abuelo también fue un buen patriarca en la familia fue un buen hombre en la familia recordaré mucho que tengo aquí mi corazón y a cada momento cada minuto mi viejito mi viejita también y y y y y y y y ¡Gracias!